La segunda quincena de marzo ya la mayor parte del planeta estaba en confinamiento absoluto por la pandemia. Fueron tres meses duros y a partir del día 100 y sobre todo en Europa comenzaron a relajarse algunas de estas medidas de aislamiento social. Claro está siempre con el cuidado necesario y claro una de las primeras actividades por todo lo que conlleva a nivel emocional y a nivel económico fue el fútbol y cuando no Alemania fue el primer país en reiniciar su liga dándose un dato curioso en la Bundesliga que es que más se daba la victoria de los visitantes que de los locales algo que era totalmente insólito y es que faltaba el público faltaba ese apoyo faltaba como llaman en algunos países la número 12. Paralelo a ello también era necesario reiniciar las audiencias en los distintos poderes judiciales y fiscalías y entonces a partir de allí se va a establecer que se desarrollen las audiencias virtuales. La pregunta es ¿estas audiencias virtuales que se desarrollan hasta nuestros días vulneran el principio de publicidad? De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grado y esta es la octava entrega de El Derecho es Redondo, audiencias virtuales y principio de publicidad. ¡Bienvenidos! No vamos a negarlo, pierde color. Es algo insaboro ver un partido de fútbol que antes se podía hablar de que el estadio constituía una caldera o como se habla en Turquía el infierno de Estambul por la presión del público, por el aliento, por la hostilización respetuosa al rival. Nada de esto ya se da y claro esa sensación de que estamos ante otro espectáculo seguramente lo tenemos todos los amantes del deporte rey. Pero su publicidad continúa, continúan las transmisiones de tal manera que el gran público que veía el fútbol por televisión lo sigue viendo y sigue escrutando y sigue opinando del árbitro y sigue viendo cada gesto del entrenador y cada actitud de los jugadores. Con lo cual, digamos, el principio de publicidad, vamos a colocarlo entre comillas, no ha variado. Lo preocupante es definitivamente lo que se da a nivel judicial. Esto es, si bien es cierto, hay la necesidad de continuar las audiencias. Que las condiciones de salubridad que tiene que garantizar el Estado determina de que no se desarrolle de manera presencial en la mayoría de casos. Perfecto. De que hay una aplicación que permite que al mismo tiempo se estén viendo virtualmente el juez, el fiscal, el abogado defensor, el investigado, los testigos. Maravilloso. Pero falta algo que es lo que le da sentido justamente a nuestros procesos desde hace miles de años. Que es el ámbito de la publicidad. Que es eso que garantiza la transparencia. De tal manera que hemos pasado de una suerte muchas veces de justicia espectáculo. Donde la transmisión no se concentra entre el debate del fiscal con el abogado. Sino haciendo foco en el rostro, en los gestos, en las emociones del investigado, del procesado, del imputado. A que ahora no exista una publicidad. Es más, el canal del poder judicial que transmite, transmite determinados casos. Los llamados casos mediáticos. No es así. El canal del poder judicial de una entidad del Estado debe estar para poder dar publicidad más bien a aquellos procesos que en los medios de comunicación no le encienden los faroles. Y a partir de allí entonces debía darse esa horizontalidad en el trato a todos. Cuando se habla de procesos mediáticos es para los medios de comunicación. No es para el poder judicial cuyos procesos todos deben ser iguales. Y tranquilamente no se necesita ser Bill Gates ni Steve Jobs para eso. Se puede establecer un programa al que cualquier ciudadano puede acceder en tiempo real a la audiencia para poder visualizar la actuación del fiscal, la actuación del abogado, pero sobre todo la actuación del juez. Deja un sinsabor. Se entiende que se hacen los mejores esfuerzos, pero insisto, no es suficiente y deja la sensación de que podría ser mejor. Hacemos votos para que se recupere este principio de publicidad. Para que estas audiencias virtuales sean absolutamente abiertas. Así cuidamos la salud pública, pero también la salud del proceso. Que se vea, que lo vean todos como lo ve el fútbol, porque finalmente el derecho es redondo. Nos vemos pronto. Con su permiso.